Bueno, las unidades que tenemos en Volkswagen son tres, son dos Suran y una Amarok, cabina simple. La Suran empieza en 160.540, la Amarok en 224.000 pesos, estos son más gastos. Se ha acercado la gente a preguntar, sí, hemos tenido bastante movimiento y estamos esperando los resultados. Todavía fehacientemente hemos pasado, les hemos dado a clientes para que ellos lo presenten en el banco, pero no tenemos nada fehaciente todavía. ¿Cuáles son los requisitos? Si se les toma usados, que si hay alguna otra financiación y entonces les dicen que no, que solamente hay una financiación, nosotros les decimos que sí les tomamos los usados, que les hacemos un evalúo acá para tomárselo. La diferencia es que pagar la de contado, es como hacer una operación cuando vas a comprar de la otra manera de financiamiento, igual, haces una entrega más lo que te financia el banco. Todo el stock nuestro está disponible tanto para el plan como para, tanto para pago de contado o por medio de otro banco. Está disponibilidad de unidades. Y en caso de que llegara por esas casualidades a agotarse el stock, ¿qué pasaría? No, está estipulado por Acara que la terminal se hace cargo, nosotros como concesionarios, la terminal se hace cargo y tendría que hacerse, el circuito lo es por la terminal. Acza. Acá. 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 Gracias.